En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx En busca de propuestas para mejorar los marcos jurídicos internacionales que protegen los derechos de primera infancia, legisladores, expertos y académicos nacionales y extranjeros se reunirán en Morelia, Michoacán. Los días 26 y 27 de septiembre será el Encuentro Internacional de Atención, Educación y Desarrollo de la Primera Infancia. Son especialistas de los diferentes países, experiencias que en otros países están aplicando y que en las diferentes reuniones internacionales han participado, son varios temas. Están construyendo un espacio propicio dentro del territorio michoacano para que puedan acudir analistas, científicos, académicos, especialistas sobre este tema de todo el mundo. La primera infancia, periodo de la vida, que comprende hasta los ocho años, es el más sensible de la experiencia de un individuo. Funcionarios y legisladores se pronunciaron por una atención integral de calidad. Y que lo más importante es que tengamos, que atendamos y que veamos más allá de colores, que nuestros niños no tienen color, que nuestros niños es atenderlos fundamentalmente en esta etapa de cero a ocho años de edad. El Congreso pretende, a nivel local y a nivel nacional, desplegar por una curita de comunicación que nos permita que este Congreso que se va a organizar sea lo más exitoso posible. Expertos de Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Perú, Colombia y Argentina convergerán este foro antesala a la reunión internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios. Por la primera infancia, rumbo, el eje rector, será construcción del marco legal para las políticas públicas sobre la primera infancia. Se prevé que la presencia de Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública y el legislador Alberto Anaya, presidente de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex-Parlamentarios de la Primera Infancia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.